Churro, 100% puro amor, dice el robero, ajay, ahora sí, así es que está abriendo la tijera, Churro de paso Morelos, metiendo la mano diestra y siniestra, está calculando la bajada, Churro papá, ajay, y hoy ya está un ejemplar que mete el cuerno, el martillo, el ejemplar sigue martillando, y hoy ya está una pausa, le va a aventar el segundazo, y hoy le saca el amado, le saca las manos, el señor de triunfo, y hoy ya no le regale el aplauso, mi gente, hoy ya está el retorno llamado el gerente, el reto el recado, ya los pasos de paso Morelos, clavos, regale el aplauso,